La banda se formó en el 2000-2001 y éramos todos amigos de la misma zona, del País Vasco. Y la verdad es que cuando se formó no tenía ningún propósito claro, lo único que queríamos hacer era, como todos los chavales de la zona, pues todos teníamos nuestros grupos y tal, y quisimos empezar a hacer algo diferente. Y era un proyecto como medio pop, luego, no sé, bastante influenciado por la música de baile y se ha ido haciendo serio a medida que han ido pasando los años. Y ha pasado de ser un grupo de adolescentes a constituirse como un grupo con nuestra profesión y nuestra vida. Con el disco de ahora y con lo que hacemos ahora igual creo que es bastante pop, tiene bastantes cosas con las que quedarte aparte de, digamos, de la base de música de baile. Creo que se puede, no sé, está guay que la gente lo pueda disfrutar bailando y demás, pero creo que se puede escuchar tranquilamente en el autobús con el iPod, digamos. Que no, creo que no, creo que este disco igual es, tiene esas virtudes igual de, de que no está tan, no sé, tan dirigido, digamos, a un momento concreto, creo yo. Por el hecho que seamos de España y demás, que fuese más natural cantar en castellano, pero creo que, o sea, por los motivos que sean, lo natural para nosotros es cantar en inglés. Y al final y al cabo todo, no sé, la idea es que hacerlo todo de la forma más natural posible. La verdad es que llegamos aquí bastante machacados de la gira de Estados Unidos y una vez empezamos el concierto ya se nos olvidó un poco el cansancio durante una hora y eso fue un poco también, pues gracias a que veíamos que todo el mundo estaba animado y demás. No teníamos muy seguro cómo, qué estaba pasando ahí fuera porque el sonido era un poco, un poco desastroso. Pero, pero bueno, yo vi a toda la, toda la gente, le vi súper a gusto y, no sé, y creo que la respuesta de la gente ha sido súper, súper buena. Habiendo salido el disco aquí hace apenas una semana y demás, no sé, igual, no sé si esperaba o no. Tenta de aceptación, pero, pero muy guay. Y después del concierto mucha gente, supongo los que no habían escuchado, habían ido igual a ver a Triángulo o lo que sea, había mucha gente que compró el disco allí mismo y eso nos es todo, no sé si sonó bien o mal, pero quiera sonar algo les gustó para que lo comprasen después y eso está guay. Sí, trabajar, digamos, con tus amigos y poder, no sé, vivir sin pensar que estás trabajando, básicamente. Y, hombre, te acuerdas muchos días como con las palizas que nos toca meternos hoy mismo volviendo a España, pero sí, sobre todo no ser de todo conscientes de, o ser conscientes de lo duro que es igual viendo a nuestros amigos que van a trabajar todas las mañanas y demás súper, súper pronto con una disciplina mucho más, más cerrada y nosotros tenemos la, no sé, la posibilidad de saber que el mes que viene puede ser diferente al anterior y te vas enriqueciendo con cosas que vas viviendo y eso es lo más guay. Hay muchos grupos que nos gustan como Hidro Yenés, Yo Crepúsculo, El Guincho, Extra Perlo, John Talabot, o sea, hay muchísimos grupos en España ahora que lo están haciendo muy bien, la verdad, y espero que con el tiempo vayan creciendo y que todo el mundo tenga oportunidad de conocerlos, la verdad. ¡Gracias!